La mañana de este viernes se realizó la ceremonia regional de entrada en vigencia de la Ley de las 40 Horas. Estipula una reducción gradual de la jornada laboral, el proceso que se inició un año después de su publicación y que se cumplió este 26 de abril de 2024, por lo que comienza a regir la primera rebaja horaria obligatoria, pasando de 45 a 44 horas semanales. A contar de este viernes 26 de abril comenzó a regir en nuestro país la Ley de las 40 Horas Laborales. Por lo tanto, todas las medidas que entran en vigencia desde este año 2024 van a ser fiscalizadas y sancionadas por la Dirección del Trabajo. Es importante conocer las implicancias de esta normativa legal en la página web del Ministerio del Trabajo, en todas nuestras redes sociales y en la página de la Dirección del Trabajo. Bueno, estamos muy felices de estar acá porque, sin lugar a duda, la reducción gradual de la jornada de trabajo para llegar a 40 horas en 2028 es, sin lugar a duda, un triunfo para los trabajadores que son considerados más allá de trabajador o trabajadora, son parte de una familia, de una sociedad, que mejoramos las relaciones familiares, mejoramos también la salud mental de nuestros trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, llamaron a todas las empresas a respetar esta nueva ley, señalando que en el caso que el empleador no respete la jornada laboral de 44 horas, establecida en el Código del Trabajo, los colaboradores podrán presentar un reclamo a cualquier inspección del trabajo que corresponda o demandar directamente el incumplimiento entre los tribunales del trabajo, con multas que van desde las 20 hasta las 60 UTMs. Las empresas que no cumplan con la normativa, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 44 horas, el límite máximo de horas extraordinarias, negación del derecho de ingreso con bandas horarias para los papás y mamás de niños menores de 12 años, o la implementación del nuevo artículo 22, van a ser sancionadas por la dirección del trabajo que ya está recibiendo las denuncias y las multas van entre las 20 y 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Debemos decir que estamos muy contentos y muy contentas. En la región más de 150 empresas ya tienen el sello 40 horas, quiere decir que sin esperar la entrada gradual de vigencia de la ley, han decidido hacerlo desde ya. Y las experiencias que tenemos desde que se promulgó la ley hasta hoy día han sido sumamente exitosas y hay muchas empresas, generalmente pymes, nos han dicho que la productividad, en vez de bajar, como algunas personas auguraban, ha subido un montón. En la región de Antofagasta, 150 empresas se han acogido a la reducción de las 40 horas de manera anticipada y cada año se reducirá en una hora la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en 2028. Asimismo, reiteraron el llamado a los empleadores a acordar con sus empleados las opciones de esta nueva ley que contempla diversas medidas que pueden encontrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo con iniciativas como la banda horaria diferida para padres, modificación al artículo 22, compensación horas extra y el sistema de 4x3.